Bueno, pues se fijó una postura por parte del gobierno de México ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. Se puede pensar que solo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna. Pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos. Lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. Y por eso hubo un pronunciamiento, para que tengan una idea los legisladores de Europa. Lamentablemente, por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, seguimos teniendo homicidios. En el caso de los periodistas, estamos hablando de cinco periodistas asesinados en lo que va del año. En este tiempo, en estos dos meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de 5 mil. mexicanos. Y de esos 5 mil, 5 periodistas. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Pero nosotros no podemos aceptar que a nadie le falte respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, por eso fue la respuesta. Vamos a poner en pantalla el comunicado. Es lamentable, dice, que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista. Se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos. No enviamos armas a ningún país como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, el presidente de México no sería respaldado por los ciudadanos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. Evolucionen. Es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Ustedes no son el gobierno mundial.